ya está hablando bueno, hola chicos a ver, he hecho un parón acabo de terminar de hacer la última lista de ejercicios de matemática que tenía previstos para vosotros he acabado con este bueno, este este, si, se ve bien y nada, os iba a explicar desde la pizarra, pero bueno ya que estoy haciendo videoblog desde hace una temporada bastante larga pues ya, pues tal vez enseñar mi cara tampoco pasa nada, os quiero explicar que va a pasar con matemática discreta, lo que va a pasar con matemática discreta no es que vaya a dejar de subir videos de matemática discreta o vaya a dejar el curso a mitad pero es que estamos estamos a día 5 estamos a día 5 de febrero del 2016 estamos a día 5 de febrero hay videos de matemática discreta subidos hasta prácticamente junio ahora no sabría decir ahora no sabría decir con exactitud pero hay prácticamente son todo todo videos creo que hay algún creo que hay alguna semana donde pongo una semana de inequaciones o algo así están ya programados ya están subidos todos en youtube vale, así que si ahora me muero habrá videos de sobra hasta dentro de hasta dentro de bastantes meses así que es eso hay matemática discreta hasta prácticamente mediados de junio y ahora con los que yo tengo que subir que aún tengo que subir unos cuantos pues prácticamente julio julio largo vale porque tengo tengo en el ordenador tengo que subir aproximadamente unos 15 videos pues tengo aún bastante bastante rato de matemática discreta espero que se me esté escuchando bien porque creo que estoy con el micrófono de la webcam pero no sé si estoy con no lo sé da igual pero es eso no es que vaya a parar de hacer videos de matemática discreta ni mucho menos seguramente haré pero ya en un futuro y ahora voy a hacer más ejercicios más para secundaria para bachillerato sobre todo también y y lo que es lo que es cosa de carrera pues lo vamos a dejar ya seguramente para el año que viene voy a seguir y esto lo prometo voy a seguir en breve la semana que viene ya tengo programado para empezar a grabar otra vez métodos numéricos fue una serie muy muy o sea potencialmente buena muy apoyada la verdad porque tengo videos de métodos numéricos que en un año o en menos de un año ya son ya son prácticamente tienen más de mil de más de más de mil visitas así que voy a seguir la semana que viene empiezo otra vez para hacer videos de métodos numéricos pero los voy a ir alternando con videos de secundaria y de bachillerato referente a matemática discreta no voy a dejar de hacer videos de matemática discreta pero seguramente vosotros los veréis ya de aquí al año que viene es decir yo voy a seguir haciendo siguiendo el temario tengo que hacer todavía combinatoria tengo que hacer todavía grafos tengo que hacer un montón de demostraciones muy pero que muy interesantes pero evidentemente no puedo seguir haciendo matemática discreta porque entonces el canal se tendría que llamar la matemática discreta de Jalón y no es la lista de reproducción con diferencia que tiene más videos incluso más que el de integrales yo pensaba que jamás iba a superar la lista de reproducción de integrales pero en poco menos de meses ya tiene más visitas que ya tienen perdón ya tiene más videos que integrales así que vamos a hacer un parón voy a seguir con métodos numéricos voy a hacer videos de secundaria de bachillerato de los de selectividad evidentemente para seguir ampliando los años de selectividad y todo esto pero matemática discreta va a haber un parón de unos cuantos meses largos así que espero que no sepa mal he intentado que el video no dure más de 5 minutos no va a durar más de 5 minutos nos vemos en el próximo video que el próximo video lo voy a grabar ahora mismo y es conociendo a mi profe capítulo 5 así que nada hasta el próximo video chicos